Que sigue el ritmo, que sigue el sabor, esto es Rosita La faraona De la baililla chupivilcana Y en la parte musical Leales De chupivilcas Para todos y cada uno de ustedes amigos Así Si señores Con su voz Con su canto Seguimos conquistando Por eso es De la mano de Suya traducciones Víganos así La maya seria Buen maní Vamos a seguir Chicas solteras Para todos los solteros Vamos Rosita Unidad ¿Qué me importa si tú te haces? ¿Qué me importa si tú te haces? ¿Qué me importa si tú te haces? Su amor ¿Qué me importa si tú te haces? Esta vida, todo se para en este mundo Aguajería, aguajería ¿Qué me importa si tú no me quieres? ¿Qué me importa si tú no me amas? Al final de cuentas, yo me voy con tu hermana menor Te puedes irte con quien tú quieras Me voy con Yesenia Vamos, con dos Y la mano se ríe, la mano se ríe Sigue, sigue, sigue Cervezas, arriba Lacheras, arriba Cervezas, arriba Lacheras, más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si tú no me quieres? ¿Y qué me importa si tú y yo no me amas? Si quieres irte, puedes irte Adiós Que te vaya bien ¿Qué me importa si tú y yo no me amas? ¿Qué me importa si tú y yo no me amas? Por mi parte nuestro amor se ha caido Es mi suerte y está bien Nada se te lo ven y está bien Todo se pasa en este mundo Rosita, eres la vida de los hermosos Todo termina, todo tiene su final Todo tiene su fin ¿Dónde está el precedente? José Luis, su fiesta directiva ¡Arriba! 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 ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Poco al mundo, todo el mundo! ¡Más arriba! ¡Los brazos! 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 Si tú te has ido Que no importa Si tú te largaste Me da lo mismo Si tú no me quieres Me da lo mismo Si tú no me quieres Me da lo mismo Si tú te largaste Guayaría, guayaría Díselo, díselo Por mi parte Nuestro amor termina Por mi parte Nuestro amor se acaba Así es la suerte En esta vida Cada es eterno En esta vida Todo se apaga En este mundo Guayaría, guayaría Guayaría Más arriba Sigue, sigue Vámonos Soltando Arriba Soltando Arriba Soltando Arriba Soltando Arriba Más arriba Más arriba Más arriba De la mano de su reproducción Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Vamos chingas Es el éxito Profesor David Profesor David Profesor David Profesor David Vamos al presidente Profesor David Para la gran Para Hugo Mendoza Esa cinturita Esa caderita Esa cinturita Esa caderita Si no puedes Llama a tu hermana Llama a tu hermano menor Allá Pero mi hermano menor Recién tiene ocho años Matagawa Sigue, sigue, sigue Feliz aniversario Amigos del Judo Las Estrellas Primer aniversario Para la Junta Directiva Hernán Chuyo Lúcio Sama Ramos Carlos Bellino San Diego En la Junta Directiva Que están haciendo Más suyo Esta bonita fiesta Venga, no, 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 no ¡Muyo, muyo, muyo Rista! Senta, santa, notwespa Muyo, muyo Rista Tu surata muso Macharata camuy Tu surata camuy Macharata camuy Tu surata camuy Acá lima, tal Belus Lima Cuyochi, Cuyochi Lourdes Añada Cuyochi ¡Veo Lourdes! Véngalo así Y ahora Modesta Guayani En ingeniera de sonidos ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rosita! ¡La paraona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a todos y para uno de ustedes! ¡Asociación Fundo de las Estrellas! ¡Vamos! ¡Feliz primer aniversario! ¡Vamos! 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 Se cansaron o se cansaron